Bueno mi gente bienvenidos a otro nuevo video Hoy vamos a hacer unas tostadas de tinga No se si la conocen, la han probado Pero créanme que está buenísimo Bueno aquí lo que vamos a utilizar va a ser una cebolla entera Partida en dos Tenemos lo que se puede ver ahí Tres pechugas de pollo Aquí tenemos cuatro hojitas de laurel Tres dientes de ajo Y si alcanzan a ver aquí tenemos cuatro dientes de ajo Bueno yo acá tengo el agua hirviendo Y le vamos a pasar esto para aquí Miren este es fácil Rápido y económico de hacerlo Se los recomiendo que lo hagan Bueno vamos a traer los ingredientes que le vamos a echar Vamos a echar lo que es la cebolla entera partida en dos Hojitas de laurel Y pues cuatro dientes de ajo Y le vamos a echar los cuatro dientes de Los clavitos de olor Ahí está Y vamos a tapar Para caer abajo Mientras que están ahora si las pechugas Pues vamos a agarrar poquita ventaja para picar A mi me gusta más el repollo Pero pues esta vez la voy a hacer con lechuga Es opcional si ustedes quieren Ponerle repollo o lechuga Ese es su gusto Bueno aquí lo estamos picando Se mismo justamente Es lo más fácil que pueda ver Con eso es suficiente Esta es lo que voy a hacer La voy a lavar Y la voy a escurrir Para cuando Ahora si hay que echarle a las tortadas Mi gente ahorita vamos a Tenemos una cebolla Entera La vamos a partir Para avisarla Bueno yo la voy a partir así En media luna Es opcional Ustedes como la quieran partir Para Ahora si que la vamos a sofreír Ahí en el aceite Y para que le dé sabor a la tinga Bueno Ahorita que estén listas Ya la tengo toda preparada Ahorita les sigo mostrando Bueno pues aquí Ya terminé De picar la cebolla Le dé más sabor Ahora si que la A la tinga Bueno de aquí La vamos a pasar A sofreírla En el aceite La cebolla Que cortamos La vamos a pasar A guisar aquí A sofreír un poquito No mucho No más con que se cambie Se ponga un poquito Cristalina Porque si la dejan Muy dorada Creo que No No les va a quedar Muy Muy Bueno el chiste Bueno el chiste Es que no la tienen Que dejar Que se las dure Mucho Además en cuanto Se ponga un poquito Más cristalina Pues le retiran El fuego Bueno Bueno Así tiene que quedar La cebolla Un poquito Cristalina No muy dorada Bueno aquí Le vamos a retirar El fuego Y así Les tiene que quedar Es opcional Si ustedes Quieren dorar De más Pues Al parecer Ya salieron Las pechugas No más que las vamos A dejar un poquito A reposar Que se enfríen Para poderlas Deshebrar Porque Están muy calientes Solamente Lo puedes hacer Con ayuda De un tenedor Pero pues yo Les recomiendo Que las dejen Que se enfríen Un poquito Bueno Para hacer la salsa Aquí yo voy a utilizar Lo que son Cuatro tomates Rojos Tres chiles Tres chiles guajillos Sin semilla Y pues Los vamos a pasar A la A la misma Agua que Que hervimos Las pechugas Bueno aquí Los vamos a echar Ya ven que rápido Fácil Y sencillo Hacerle esto Bueno Aquí les vamos a dejar Los chiles Que se hidraten Entonces ahorita Le seguimos grabando Pensaba que estaba Demasiada caliente Pero no O sea no No le tengan miedo A la lombra Que no pasa nada Miren que bonita Carne Bueno Ahorita lo que vamos a hacer Las vamos a deshebrar Las tres Las tres por completo Para reservarlas Y cuando tengamos La salsa Pues Se la vamos a ingresar Ya ven que es fácil Y sencillo Ven Miren mi gente Miren Ya Casi terminamos Las tres pechugas Que tenemos aquí Fácil y sencillo Miren Este si les sobra Pueden hacer hasta Unos taquitos Unos flautas Lo que Lo que se les antoje Ven Bueno pues Ya vamos a empezar A sacar los tomates Para empezar a hacer la salsa Esto ya lo tenemos Lo vamos a reservar Un poquito Y vamos a seguir Ahora si que Preparando El aderezo De la salsa Que le vamos a echar A la tinga Bueno Allí están los tomates Los vamos a pasar A licuarlos Ven Miren 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 Los chiquitos Así les enseño Aquí le vamos a agregar Un pedacito De la cebolla Miren Miren Más en cuanto Destruen el pellejito Ahora si Quedas acá Lo ven Bueno Esto vamos a pasarlos A colgar Bueno Con esto es suficiente Y ahorita Le vamos a agregar Sal al gusto Vamos a hacer Miren Vamos a agregarle Dos dientitos De ajo Vamos a poner Unos ocho Bolitos De pimienta Un cuartito De cebolla Sal Ahora si Que al gusto Y le vamos a agregar Una latita De chile Chipotle Si ustedes lo quieren Muy enchiloso O más o menos No tan picoso Le pueden agregar Dos O No sé Es opcional Bueno Aquí vamos a pasar La colada Y vamos a ver A ver si jala Vamos a dejar Que irba Un poquito Y ya que Ya que irba Le vamos a echar Ahora si Que La carne De pollo Que deshebramos Bueno pues La pasamos A tapar Esperamos que irba Y le echamos Lo que es La carne Y le vamos a dar Una menida Para que se ingrese Bien la cebolla Que De guisamos Huele bien bonito Bueno Si está quedando Mi gente Y pues Ahorita ya le vamos a echar De la carne Y que las recas Tostadas De tinga Se la recomiendo Háganla Es fácil Y sencillo De hacer Este tipo De recetas Bueno pues Económico Que nosotros Le seguimos grabando Bueno Ya dio El primer Arbol Y ahora si Le vamos a ingresar La carne De cebrada Si les queda Un poco Espesa Pues échale Un poquito De agua Donde Cosieron Las pechugas Fácil Y sencillo Vean Vean Que va a quedar Buenísimo El olor Que tiene Vean Bueno pues Yo pienso Que con eso Es suficiente Vamos a agragar Los ramos Y tapamos Vamos a dejar Unos Cinco Unos Unos Cinco O seis Minutitos Y ya Le vamos a quitar Este pues Ahora si Como dice Por ahí Esto ya Se coció Y así Ahora falta Lo mero Bueno Tadá Están usando crema Ya está Crema Pues ácida Ustedes pueden Agarrar De lo que sea Cuadrado Lo que les guste Es opcional Ok Pues Lo que vamos a hacer Aquí lo que vamos a hacer Vamos a empezar Echarle Crema Vamos a agregar Así que crema Al gusto También Es opcional Si ustedes quieren Poner frijolitos También crema Que Pues Quedan buenísimos Bueno Con la ayuda De esta cuchara Pues Vamos a hacer esto Estamos haciendo Bueno Así vamos a hacer Todas Ya que las tengo Yo preparadas Y listas Ahorita que las está Preparando Les sigo mostrando Lo que vamos a agarrar Y vamos a preparar Así que al gusto Aquí las vamos a preparar Al gusto Mira Algo fácil Fácil y sencillo ¿Ven? Mira Ustedes Échenle Que les sepan Que Que les sepan Bueno Porque hay muchos Que más Le embarran Así de carne Como Pues como les platiqué Mucha gente No quiere dar Limoncitos Extra Ni nada De eso Ustedes Échenle Se los recomiendo Es muy fácil Es más económico ¿Ven? El pollo Está baratísimo La pechuga Bueno En eso yo pienso Que es suficiente Ahora déjame ver este Por acá Y le vamos a echar Lo que es La lechuga Miren Así que adicional A mí me gusta más Con repollo Pero pues la verdad No No hay el repollo Y pues Ahora sí Háganlo Con lo que tengan A su alcance A ver si no tienen eso Ni modo Bueno A mí me gusta Echarle queso Aquí tenemos Queso fresco Vamos a agregar Queso fresco Así que al gusto Así poquito Y pues Bueno Este cebollita Cebollita con limón Y sal Tiene orégano Adicional Como ustedes Se los quieran comer O sea Y pues Pues ahora sí Que le puedes agregar A poquito Es fácil y sencillo De hacer esto Muy rápido Como el Jodelia Pues ya se está Ya se está Ya se la está Saboreando A ver Muérdele Yo ya Yo soy la que Se me está saboreando Hasta Te voy a dejar Una tostadita Ay Y por último Pues le voy a agregar Pues poquito más Crema Bueno Y esto no debe de faltar Miren Esta es una salsa Que está buenísima Bueno Para mí Esta tiene puro serrano Ahora sí que Tatemado Limón Y sal Es todo Por acá tenemos Otra rojita Aquí está la más buena Bueno mi gente Así nos quedó Y pues Le voy a echar una mordida Y de ahí pues A ver qué pasa Así me quedaron Se la recomiendo Crámen que está buenísima Te voy a robar una Pues Tengo que probar Así las dejo En este video Muchas gracias por todo el apoyo Nos vemos en el siguiente Adiós Dejen su like Dejen su like Si les gusta este video Este contenido Pues Muchas gracias Suscríbanse En el siguiente Adiós